hey amigos de youtube cómo están en esta ocasión vamos a hablar sobre las actualizaciones del carguero 3 w 200 de acá te empecemos bueno este el 2025 el carguero actualizado como podemos observar una de las principales novedades este protector de farolas que como aluminio es uno de los nuevos accesorios que trae este carguero y que ya viene también con las barras en color negro lo mismo que el guardabarro delantero otra de las actualizaciones que posee este motocarro es que el sistema de válvula de gases ya no viene por un lado como venían los modelos anteriores ya viene adicionado a la tapa de bala de culatín y va directo a la válvula de gases muy similar al sistema que maneja el de ondas xr 150 aparte de eso contamos con el tacómetro digital un tacómetro muy bonito que nos muestra rpm hora kilómetros de total trip medidor de combustible y adicional nos trae un puerto usb aquí en la parte frontal para cargar dispositivos ya no encontramos el otro usb que venía aquí en el manual ya no lo trae el timón de este viene con un refuerzo aquí en el en toda la mitad para darle un poquito más de rigidez a este manubrio también viene color negro este ya cuenta también con protectores en la parte de atrás para los talco de direccional o de esto para que en un momento de hacer un retroceso no nos vaya a partir esta esta cuenca también vemos que en estamos en este carguero 3w cuenta con una alarma de reversa funcionamos la caja de reversa hacia la posición de hacia atrás y se activa automáticamente una alarma que de reversa adicional en este motocarro son muy pocos los retoques que ha hecho acá te ha tratado de mantener este motocarro mejorarle los detalles que han sido falencia pero mantener más que todo este mismo motor que ha sido pues relativamente confiable hasta hasta la época actual la bomba de freno de este motocarro vemos que de pronto hicieron una mejora mínima que fue aquí en el trompo del freno este trompito de freno que en algunas ocasiones también causa corto porque él la humedad se penetra aquí y muchas veces nos hace un cortocircuito pero es importante de que cuando hagamos el lavado respectivo de este motocarro no no entre humedad en esta zona por lo demás el motocarro sigue siendo el mismo motor de 200 centímetros cúbicos el cual ha sido un éxito en ventas para caté tanto así que en la actualidad aquí en colombia es el motocarro que más se vende a nivel nacional cualquier duda cualquier cosa déjenme en los comentarios amigos espero que les haya gustado este corto review de la actualización del carguero 3 w 200 de acá adiós